hola muchachos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas hoy tenemos unas batallas increíbles solamente aquí en full gas miren nada más que es un mamá deliciosa y hermosa él no la kawasaki versus 650 se enfrenta a la bistrón 650 aquí en la pichurria de fabián no se lo pierdan hoy solamente aquí en full gas hola mi nombre es diego penagos vengo con mi hermosa kawasaki versus 650 modelo 2015 y dice parceritos como están mucho gusto mi nombre es fabián taborda vengo en esta hermosa ver visto 650 que esté modelo 2021 dentro de la ficha técnica tenemos 649 centímetros cúbicos un torque de 67 newton metro y 68.5 vamos a ver si le podemos ganar a la bistrón están muy muy parejas en ficha técnica pero pues la salida cuenta en el todo entonces vamos a dar el mayor esfuerzo en esta ocasión esta moto tiene 70 caballos de potencia tiene 69 newton metro y 213 213 kilos de peso le vamos a ganar esta ocasión a la versus porque este es un cilindro esto es bicilíndrica en b aunque vamos a darlo todo aunque la versión también tiene lo suyo vamos a poner en la batalla parcerito ya lo verán bueno señores nos vamos a batalla y vamos por aquí parados de viejo con su verse 650 que hubo bien o qué oiga versis usted tenía una re 6 que se siente pasar de una deportiva a una de turismo no un cambio total posición fuerza todo ok bueno papá hoy tiene una bistrón 650 y se merece un gamín se le gana o no pues vamos a hacer el mayor esfuerzo la ficha técnica está muy pareja pero ya de salida vamos a ver cómo nos va oigan cuál es más pesada esa esta si están las tres kilos más pesada ok listo papá bueno con toda pues dieguito gracias por venir y nos vamos para donde fabián con de fab fabi que fat bikers de fat bikers que usted necesita protecciones lo que sea papá con esa pichurra lo consigue protecciones para la moto tim pim 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 si o no ok papá ya saben ahí síganlos acá en la descripción les dejo el enlace para que chismos cien por ahora vamos a hablar de la batalla un fabián bistrón 650 que tal la moto la tengo desde diciembre enamorado con 15.000 kilómetros la prueba en pista y la prueba finura si oiga si inclinar restos yo no se usaba y barras para no otra vez oiga pichurria la ver si 650 como la ver si es una muy buena máquina despegada despega bueno pero esta despega más rápido se despega a los ocho miles a los ocho mil quinientos tiene un caballo más de potencia oiga está buena está bueno papá nos vamos a batalla gracias fabián por venir listo prendemos moto nos vamos a batalla lady por dios ataca lady todo está listo lista lady se como solo se mira xr cuando las dos la y qué tal a qué tal y es que hay bueno tocará una visión señores a cerrar las dos a las botas nos vamos a batalla fui salí adelante la ¡Suscríbete al canal! Se cuelga un poco la Versys al salir, la Mistro se va adelante, vamos a ver si, yo creería que anda mal la Versys, se quedó la Versys, salió muy mal. Bueno, Mr. Penagos en su fabulosa Versys 650, ¿qué tal esa primera salida, papá? Bien, un poco frustrante porque pues no salí adecuadamente, pero pues la experiencia ahí lo es todo, entonces toco a practicar un poco más. De pronto ya en la siguiente puedo arrancar un poco mejor. ¿Qué, sacarla sin miedo? Sí, sí, más revolucionada y pues más duro. Vamos a ver qué pasa en esa segunda salida. Claro que sí, esperemos lo mejor. ¿No tenía la moto en primera? Un consejo, antes de arrancar. Sí, primero hay que meter el cambio. ¿Sí o no? Sí. ¿No le ha pasado a usted en un semáforo? Dígame que sí. El neutrazo no es. ¿Solo el neutrazo? ¿Usted no le ha pasado que va a arrancar y hace van y yo estaba en neutra? ¿A usted se le ha apagado la moto? Uy, ¿así de marranos usted? ¿Es en serio? No, solo una vez. Sí, solo una vez y me di cuenta solo yo, dice. Bueno, tenemos acá al Toti Taborda en su 650 XT bicilíndrica en L. Papá, ¿qué tal esa primera batalla? No, parcero, súper bien. La verdad, primera vez que corro el cuarto de milla en la Vistro. He andado vuelticas en el autódromo, me he sentido bien, no la había sacado. La salida anda buena, la verdad pues tenía como confianza, pero igualmente hay que aprender a sacarla mejor. Bacano, vamos a ver si para la segunda batalla sale mejor entonces. Sí, claro que sí, claro que sí, vamos a hacerle, vamos a hacerle con todas pues. Oiga, muchas gracias a la gente de Zeus por el patrocinio. Si usted necesita una gasolina de verdad, una gasolina chimba, bacana, vaya a Zeus y apliquele la Extra Turbo 99. Es una gasolina brutal y Zeus es una empresa colombiana, así que apoyémonos a los colombianos, hijo de madre. Oiga, pichurria, ¿qué pasó? ¿No metió primera o qué? Salida, 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 me equivoqué. ¿Se equivocó? Sí, nos dimos cuenta, quedó el público. Pero bueno, entonces la mantiene revolucionada y sale, m***. Apenas ella medio mueva la mano, apenas medio mueva la mano, ¿listo? Listo, listo, bácale. Bueno, papá, venga a ver, ¿qué pasó? ¿Ganador absoluto? No, parce, pues saberla sacar, la diferencia de los dos es saberla sacar, porque la que se vaya primero, sí, como están tan iguales, la tarea de hacer la tarea juiciosa es saberla sacar bien. Ok, el secreto acá es saberla sacar. Yo tenía un amigo que me decía ahora mismo, ¿se secreto? No, pues el mal es papá como de cinco. Entonces, vamos a sacarla. Señor, nos vamos a la segunda, Lady. Nos vamos a batalla, todo listo. Muchachos, en primera. ¡Listo en las motos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sale mucho mejor, sale mucho mejor la Bistrom, sale mucho mejor la Bistrom, sale muy lento la Versys. Tocó un movimiento para ver si la Versys hace algo. No sale bien revolucionada, salen bajas la Versys. Parece un pájaro, es muy liviana la Bistrom. ¿Sabe que me hizo acordar la Versys? El día que usted corrió. Bueno Mister, subo mejor esa salida, pero ¿será que esta borda le tiene algo a esa Bistrom o qué? Yo no sé, ayer la llevó a Suzuki, de pronto se la envenenaron. Quién sabe, pero no, él es piloto y tiene más experiencia en la moto. Pero la diferencia de esta fue mucho menor que en la anterior batalla. Sí, en esta salí mejor, pero pues no fue lo suficiente, vamos a ver si de pronto en la siguiente movimiento podemos mejorarlo. ¿En movimiento ya estarían más parejos si llegan a la línea al mismo tiempo? Sí, sí, un poco, entonces vamos a ver cómo se comporta el movimiento y ahí definimos. Vamos para allá. Claro que sí. Bueno, vamos por este lado, por el lado de las agonías VIP. Aquí todos les da pena y sí joven, ¿no? Bien, creo que la Bistrom tiene más caballos que la Versys, pero pues ahí ya es de... ¿De piloto también? De piloto y como la saca, y aquí el de la Bistrom es un loco también. No, sale duro, sale duro la moto. Y es que aquí candeleando, venía candeleando durísimo. Exacto. Bueno, listo, vamos en movimiento, ¿listo? A cómerlo ahí, vamos en movimiento, vamos a dejarlo en movimiento. A ver, ojo ahí, ojo ahí, que me lo atropellan y necesitamos camarógrafos. Bueno, sale duro, salió mejor que en la primera. Esa moto tiene mucho torque. ¿Qué tal te sentiste vos? No, parce, ya la segunda salí más confiado. Ya le cogí como el calibre a la guaya y el clutch, veo que sea el momento justo para soltárselo. Y claro, tenía que sacarla más o menos como a las ocho mil, nueve mil revoluciones. Ahí lo van a ver en el video y la verdad sí, anda duro, anda duro. Se comportó súper bien, súper bien. Bueno, y en esta tercera que vamos a hacer el movimiento, ¿qué piensas? Pues parce, la de movimiento sí tengo como la vaina porque la Versys, tiene como, no sé, en recta creo que me puede llevar. Creo que me puede llevar. El fondo tiene mejor fondo. Sí, tiene mejor fondo. Entonces vamos a ver cómo se comportan las motos, igual hay que saberlas sacar y que llevarla bien revolucionadita para que no se quede. Esa es la tarea. Hágale pues, vamos pues, vamos a verla. Listo pues. Señores, vamos. En tres, dos, uno, ¡va! De nada! Mathias Alíbal. De nada nosso. Flexiona a la zona de la zona Welcome. De nada amigos. Es leapfro, esperanza, Hay dosbbling a nosotros… Las aguas como la gente. No, no, no. Se le adelantó a la Bistrom, el mal es una abeja, ese mal sí sabe salir en movimiento, la dejó ahogada y se mandó una, empezó a acelerar antes para alcanzarlo y tómalo, nada que hacer, ganador a la Bistrom, 6'50. Y toda la gente de Suzuki está en ese momento, sí, y todos los de Kawasaki, qué, ese mal, qué, no le van a dar tan duro, pichurra, ustedes son unas ratas, yo no, yo jamás, yo sería incapaz de criticar a algo, sería incapaz. Solo pueden, solamente los invito a que vean los 150 videos de paredón que hicimos. Bueno, salen en movimiento, salen a 60, pienso yo hasta donde el calvo, se ven bien parejos, pero al final como que te dejó de todas maneras, ¿qué pasó? Sí, 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 lo vi un poco quedado, pensé que iba muy rápido y cuando lo vi antes de pasar a Ericsson ya me sobrepasó, definitivamente ahí contó mucho la experiencia y pues nada, se hizo lo posible y pues ya con más práctica de pronto le podemos dar más fuerza. Bueno, definitivamente pues no le sacamos el 100% a la moto, entonces esperemos a ver. Bueno, a cogerle práctica y a venir otra vez, ¿contra quién más podríamos poner esa Versi 650, papá? No sé, pues, XT 660 de pronto podría ser una muy buena opción, interesante. Producción, búsquenle una XT, puede ser la de Richard, para que lo borren, suerte, papá. Listo, gracias, espero practicar más para esa XT. Bueno, Toti, se va invicto, papá. Uy, para darse, pues no me esperaba ese tema, la verdad esperaba que la Versi me llevara, porque pues es una moto que anda duro, anda duro, esta es más off-road, pero bueno, aquí nos llevamos una buena historia, aquí nos llevamos un buen recuerdo. Y nada, solamente es competir, competir, pero competir sanamente, competir entre amigos, acá no es que más corra, sino es divertirnos, parceritos, aquí es divertirnos, y conocer nuestros fierros, y conocer nosotros mismos como pilotos. Bacano, Toti, la buena. Listo, parcerito, hablamos pues, en la buena. Ganador absoluto, el viejo Fabián en Subistrom 650. Oiga, ese man, se nota que se ha estudiado la salida del movimiento, pero se la tenía clarita. Oiga, yo cuando levanté el brazo, lo dije, se quedó, yo dije, esta pichurria. Claro, cuando yo fui, ya se iba acercando, aceleró la moto, y claro, salió impulsado. Nada que hacer, papá. Sí, habré disparado. ¿Cómo lo vio? No, excelente, excelente. Nunca hemos probado estas máquinas, quizá en otros videítos muy suaves, pero ya en piques, piques, acá es donde se prueba, y toca en un autódromo, con responsabilidad correr y probar las máquinas, y probarnos como pilotos, a ver cómo estamos y cómo nos sentimos en estos momentos para hacerlo. Ok, ¿un saludo a alguien? Sí, claro, a mi esposa que me está viendo en estos momentos, y pues nada, sigan a FABikers, que ahí encuentran todas las protecciones de las motos, que de mediano, bajo y alto cilindraje, parceras. Ok, listo, un saludo. ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo se dio la carrera, Diego, hermano? Bien, no, salida, no le cogió todavía en el tiro a la moto, la tengo hace poco, pero pues, igual eso es un bolido. Ok. También es un bolido. No, y andan buenos, igual andan duro, o sea, no es que perdió aiz porque es un marrano, pues sí. No, no, no me digan, pero... Me da risa, p***, que estaba orlando usted. A mi familia, a todo el grupo de Fulgas, alto cilindraje, y a todos los amantes a las motos. Ok, listo, ¿a ustedes les gustan las motos? Este es su canal, pedazo de pichurria. Dos máquinas de turismo, hoy puestas en pique. No es para eso, estas motos no son para eso Pero esos motores son muy buenos Y aguantan también este tipo de cosas Estos arrancones los tiene que hacer usted Para adelantar una mula, para hacer cosas En carretera, así que Para eso también lo tienen sacada y tin, tin, tin No con una R6, pero tampoco Bueno, listo, Pichurrias, gracias, gracias por su tiempo Pichurria, gracias Fabián, ya saben Ingresen al Instagram de esta Pichurrita Listo, gracias también a Zeus Y a la gente de House Technology que nos mantiene al día Con todos los GoPro y accesorios De GoPro, un saludo a todos allá en Medellín Tiene su distribución aquí en Colombia y en Ecuador Suscríbase, dale like y comparta Esto es Fulgaso y desde aquí Jugar del mundo, Pichurrias Viene el aire y me ataca Taca, 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 taca Ahí viene, taca, 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 taca Uy, brasileños no son nada de lado mío Se mueve más Quién sabe, yo no me muevo nada Jorge, al pelo Cómo tienes slow motion House Technology Nada que hacer A comprarme una Vestron Taca, 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 taca